Te invitamos a darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita. Somos The Q Production México y Mai García, locutor comercial. Contáctanos en la descripción del video. Hacemos todo tipo de producción audiovisual. No sabes qué regalar este 10 de mayo. En Zaprex tenemos la solución. Regala a mamá el celular de tus sueños. Para que siempre estén en contacto. Requisitos mínimos, entrega inmediata. Paga solo un enganche. Lo demás en pagos semanales por 3, 6, 9 y 12 meses. Tu mamá se merece el mundo entero en la palma de sus manos. Envíanos un WhatsApp a 916-341-8076. Ubicados en Avenida Morelos, número 5, en Catazajachi, Apaz. Zaprex, marca la diferencia. Si necesitas información sobre nuestros precios o te interesa alguna producción audiovisual, dirígete a la descripción del video. Allí encontrarás nuestra información de contactos. O anota nuestros números de WhatsApp. 934-114-1177. Anótalo bien. 934-114-1177. Facebook. TheQ Productions MX. Correo electrónico. TheQ Productions. www.miguel.com.es www.miguel.es 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 www.miguel.es